Ya para terminar también quería comentarles que causa sonrojo, me estoy refiriendo a la sentencia que ha salido en estos días sobre las actuaciones de embargo que ha realizado el Ayuntamiento de Ciudad Real contra la Tesorería General de la Ciudad Social. Y a mí me causa sonrojo el papelón que está haciendo Pilar Zamora, que cada vez la veo más fuera de sí. Ya saben, en el pleno anterior le tuve que decir que no lleva más razón quien más grita. Y en esta ocasión no sé qué pinta Pilar Zamora comentando una sentencia que debe ser ella la única que no la ha entendido en Ciudad Real. Creo que debe ser la única. Tiene que salir a comentarla y decir cosas tales como que ella nunca ha puesto en duda que el Ayuntamiento sea el que tenga que cobrar ese IBI. El Ayuntamiento había actuado bien en sus decisiones de embargo. Pues miren, esto es lo que decía el Partido Socialista en el 2010. El PSOE le sugiere al Ayuntamiento de Ciudad Real que le perdone el IBI del Hospital de la Junta. Esto es apoyar a los vecinos de Ciudad Real. Esto es estar con su Ayuntamiento. Es una opinión totalmente partidista, siempre tratando de sacar rédito político a situaciones que afectaban a los vecinos de Ciudad Real y que la Junta y la Tesorería en aquellos tiempos en manos del Gobierno Socialista pues torpedeaban o entorpecían estas labores de embargo que el Ayuntamiento tenía derecho a hacer. Le leo textualmente. Dice, con esta polémica de por medio el PSOE de Ciudad Real a pregunta de los periodistas ha sugerido que el Ayuntamiento no solicita a nadie el pago de ningún tipo de IBI por el hospital. Esta es la postura del equipo socialista en aquel tiempo, en el 2010, donde Pilar Zamora, aunque era otra legislatura, también era concejala. Pero no solo el IBI del hospital lo que dejó pendiente la Junta sin pagar, sino que eran especialistas en no pagar ningún tipo de tributo porque el señor Barreda se fue de la Junta dejando deuda tributaria, deuda tributaria referida a agua, a tasa recogida de basuras, a tasa de entrada de vehículos a través de las aceras y más IBI, IBI de otros edificios, se fue sin pagar. Son especialistas, mientras los vecinos de Ciudad Real hacieron un esfuerzo por pagar todos estos tributos, la Junta dejó de pagar dos millones de euros, dos millones de euros sumados a los del IBI del hospital. Como bien saben, a través de los distintos créditos ICO, en el que en la última fase también ha sido posible que las comunidades autónomas se acogiesen a este pago extraordinario, hemos conseguido cobrar deuda anterior al 2011 por valor de 3.775.000 euros. Esto es el Ayuntamiento de Ciudad Real, más otro millón que la deudaba la Junta por planes de empleo al INPEFE. Por tanto, si sumamos la deuda por tributos, más la que tenían con el Ayuntamiento de Ciudad Real por distintos planes sociales, la infraestructura del centro joven, por ayuda a domicilio, por los planes de empleo al INPEFE y además el IBI del hospital, el Gobierno Socialista se fue de la Junta sin pagar más de 10 millones y medio de euros. 10 millones y medio de euros que tenían asfixiada a la economía del Ayuntamiento de Ciudad Real en un momento de plena crisis, en un momento difícil, donde los ingresos en este Ayuntamiento habían bajado considerablemente. Pues se fueron sin pagar 10 millones y medio de euros. Pues durante el periodo del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de María Dolores de Cospedal, la Junta ha sido capaz de pagar ya deuda anterior por valor de 6.350.000. Por lo tanto, yo creo que aquí también es otra prueba más evidente de la defensa que hace el Grupo Municipal Socialista de los intereses de los vecinos. Y aquí está la prueba evidente de que hay un Gobierno que se encontró con una situación muy difícil, que tenía asfixiado a todos los ayuntamientos, y que al menos nosotros ya hemos conseguido cobrar una importante cantidad de ella, como le digo, 6.350.000 euros. A la espera estamos del fin del procedimiento con respecto al alivio del hospital, pero sin embargo, el Partido Socialista prefiere salir a comentar una sentencia con una interpretación bastante sesgada y que no nos termina de decir cuál es su posición al respecto.